Acompáñame a vivir la experiencia gastronómica de la Barra de San Juan. Esta se encuentra en el restaurante Arumba, que está dentro del Hotel Sombra del Agua, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta experiencia, el chef nos invita a su cocina. Previamente, él ya ha hecho compras en el mercado con las frutas, verduras, carnes, etc. de temporada, fresquitas a la mesa. Nos presentamos, tomamos unos drinks coquetos y empieza la cocinadera. Mientras vamos viendo toda la experiencia de cómo se preparan nuestros alimentos, el chef nos va explicando un poquito de las tradiciones, de los orígenes de cada uno de los platillos, de su historia. Se arma la plática bien a gusto. Tanto que estuvimos de 3 de la tarde a 6 de la tarde allí, comiendo, bebiendo, platicando. Y los platillos, uff. Memelas rellenas de papas, esquites de jilote, mango y manzana a las brasas con vinagreta de fresas, una sopita de hongos, una tostada de queso de Chiapas, un pescadito con puré de plátano, una tostada...